Un héroe caído. Alexander Taraykovsky es uno de los dos fallecidos en las protestas de la semana pasada, por la reelección de Lukashenko. Entre cánticos de viva Bielorrusia, los líderes de la oposición no se rinden y quieren dialogar con el régimen. El presidente Lukashenko llamó el sábado al presidente Putin, y una de las líderes opositoras dice que está decepcionada. Él trató de pedirle ayuda a Vladimir Putin. Por supuesto que eso no nos gusta, porque queremos que Bielorrusia siga siendo un país independiente y soberano. Y no nos gustaría perder ninguna de las dos cosas, por culpa de un presidente que solo quiere aferrarse al poder. Le preocupa que su país Bielorrusia se convierta en una especie de pelota de fútbol, y que se la lancen entre Rusia y Europa Occidental, o entre la Unión Europea y Gran Bretaña. Estoy preocupada y no me gusta esta situación. Creo que los Bielorrusos en este país somos lo suficientemente independientes y fuertes, como para hacerlo nosotros mismos sin que tengan que hacerlo otros países. Había habido protestas en otras elecciones en el país, pero nada como estas que desataron la furia por la represión policial, que incitó incluso a los empleados públicos, que suelen ser leales al régimen, a unirse a las protestas. Un desafío sin precedentes al statu quo. Mientras el hombre fuerte de la vecina Rusia observa con atención. Pero el vecino país de Lituania, apoya a la oposición bielorrusa. El presidente de Lituania dijo que Alexander Lukashenko, ya no es el líder legítimo de Bielorrusia, pero otros países occidentales han sido más cautelosos. Temen que al oponerse demasiado al gobierno bielorruso, correrían el riesgo de acercar aún más al país, a la órbita de Rusia. Para este observador de Bielorrusia, hacer muy poco sería peor. Ahora es el momento, y creo que los manifestantes bielorrusos pueden aguantar unos días más, o a lo mejor una semana más, y que no perderán la energía que tienen, pero no pueden estar en las calles y ser creativos durante meses o años. Abrazos y flores para la policía antidisturbios en la capital bielorrusa. Pero esta crisis es sumamente volátil. Debora Haynes, Sky News, en Vilna.